De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se canso Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos traerle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y de algún momento enteré aquí A tu madre Sí dele uno De tantos Que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura Seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita Topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó Donde firme caminé Cuatro Cabe Pabal Cabe De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y de algún momento enteré aquí, a tu madre, sí dele uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie, procura seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita, topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya, no esté contigo, quien en tus mejillas besó, el que a veces, te abrazaba, y a veces, te regañó, recuerda, que fue tu padre, el hombre que más te amó. De tanto andar por la vida, Hijo de mi corazón, me están besando los años, mi corazón se canso, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor, los veces que des a tu hijo, allí, allí a los recibo yo. Si un día, recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él, quisieras un beso, y lloradamente te enteré aquí, a tu madre, pídele uno, de tantos, que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie, procura, seguir mis pasos, donde firme caminé, y evita, topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón.